¿Qué estás haciendo, Virginia? Me sale un problema, le doy yo. A ver, vamos a volver a leer el problema. Justamente donde está tu cabeza está el problema. Y voltea a ver a su apoyo, a su público. Dice, encuentre las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Las medidas. Las medidas. ¿Por qué dimensiones? ¿Por qué esa palabrita tan rara? Viene del latín mensurare. Las medidas. O sea que alguien tuvo que haber medido, ¿no? O sea que ya no necesitaban presentarlas. Si tú ya mides algo, no necesitas generar una fórmula, ¿o sí? ¿Sí? No. Descubrir lo que alguien midió que no te dan, entonces requiere de estos trucos. ¿Sí? O sea, encuentre las dimensiones. Significa que están ocultas. ¿Sale? Encuentre las dimensiones de un terreno rectangular. Y ahí decías tú que un terreno rectangular tiene lados iguales, ¿verdad? Bueno, tiene dos iguales. De lado y dos de ancho. Y también la vez pasada nos dijiste que qué onda con el perímetro. ¿Qué sabías de eso? Que la suma de esos lados. Que la suma de los lados. Pero como a fuerzas unos lados tienen que estar más grandes que los otros. A ver, tú tienes los lados del ancho del rectángulo de una cierta medida. Mídelos con tus dedos. A ver, pon ahí tus dedos. Ajá. Y esa misma, así al tanteo. Al tanteo no, pero al tanteo con el largo. Trata de compararlo. Ajá. Y a ver, borra ahí. Justo ahí. No, justo donde llega tu dedo. Y arriba también. Y borra en las esquinas. En ambas esquinas de ese extremo derecho. Ajá. ¿Como eso? Sí, borra ese. Esos dos que quedaron son los extras. Y traslada en azul, si eres tan amable. Eso que acabas de borrar, trasládalo adentro. ¿Acá? Ajá. Exacto. Resulta ser que el lado exterior derecho debería estar allá para que fuera un cuadrado. Y esos que sobraron, los que quedan afuera, son los que te dicen que mide 30 metros más. El largo mide 30 metros más que el ancho. De entrada sabíamos que tenía que ser así. Por eso fue que en el video pasado te dije que había 4X. ¿Sí? No miento, 4Y. ¿Cuál es la primera Y? Esa. Ponle un número uno a esa Y. ¿Cuál es la segunda Y? ¿Cuál es la segunda Y? ¿Y la tercera Y? Las X son Y más algo. Esa sería la tercera Y, pero esa es una Y más algo. Y lo cual, la otra. Son 4Y en realidad. Tú tienes que saber que a fuerzas hay una operación aritmética en todo planteamiento algebraico. A fuerzas. ¿Sí? Y en este caso, la operación aritmética era 4 por Y. ¿Te acuerdas que fue lo que hicimos la vez pasada? No recuerdo si eso quedó grabado en el video o no. Pero cuando nos fuimos, cuando terminamos de grabar, ponlo por favor allá. 4 por Y. 4 por Y. ¿Quedamos que Y cuánto mide? Pero no sabíamos la cantidad. Como está oculta, la tenemos que descubrir. Tenemos que jugar al Sherlock Holmes. Entonces, tenemos que mide 4 por Y más 2 extras de 30 cada uno. Lo que sí sabemos es la medida exacta de quién es. Señálanos con tu dedo los espacios rojos. No. Los que sí sabemos cuánto miden son los 30 extra que acabas de encontrar. Esos dos que quitamos, justamente esos, cada uno de ellos mide. Es 4Y más 2 veces 30. Que fue lo que yo recuerdo haber dicho. Y no he vuelto a ver el video. Ponle allá 4Y más 30 más 30. Y si te fijas arriba es lo que tienes. 540 menos 60. Porque 4Y más 30 más 30 da como resultado 540. ¿Sí? Y si esos 60 se los quitamos al 540, nos da 480. ¿Y qué le hacemos al 480? Lo dividimos entre 4. Y entonces nos da... 120. En todo planteamiento hay algo así. Pero probablemente tengas que hacer un dibujo para poder visualizarlo. O tengas que empezar por una operación aritmética. No es tan complejo como que requiere que tengas un pensamiento creativo. Y eso es lo que me gustaría practicar antes de seguir avanzando con el libro. Porque acabo de descubrir desde el video anterior, me di cuenta de que a ti no se te dio. ¿Sí? O sea, significa que hay una buena oportunidad de aprendizaje, Virginia. Todos te van a ver aprender a ver si eres tan habilidosa para aprender. Claro que en el libro encontraste esto. ¿Qué es lo mismo que acabo de decir hace un rato? ¿Sí? Hicieron algebraicamente lo mismo que yo hice aritméticamente acá. Y que también hice geométricamente. ¿En qué parte lo hice geométricamente? ¿Cómo te pedí? Allí. Lo hicimos geométricamente. ¿Y dónde lo hicimos? Aritméticamente. Y entonces el planteamiento aquí de qué tipo es. Aquí. Ajá. ¿Algebraico? Algebraico. Geometría, aritmética y álgebra. Y los tres llegan al mismo resultado. Claro que lo que estás aprendiendo en este momento es la parte algebraica. Pero no puedes aprender si no evocas o recuerdas las otras anteriores. La pregunta es, ¿qué tan buena estuvo tu clase de geometría en tu secundaria? No digas el nombre de tu maestro o tu maestro. Pasabas haciendo dibujitos, ¿verdad? Y tu clase de aritmética, esa como que funciona un poquito más en primaria. Como que nos enseñan a contar, nos hacen hacer ejercicios, que si tienditas, que si recorta. Pero ya en el nivel de secundaria se quieren sacar de encima a los adolescentes. Y entonces nuestra clase de geometría como que padece un poquito. Sin esos conocimientos no eres capaz de visualizar el álgebra. Vamos a utilizar el plumón azul para hacer flechas otra vez. Esto que está aquí en el pizarrón en rojo, ¿lo pusiste porque lo resolviste o lo pusiste porque así estaba en el libro? Porque lo resolvimos. ¿Cuándo lo resolviste? ¿Ah? ¿Cuándo lo resolviste? Una de ratita. ¿Sí? ¿Tú y quién? ¿Quién será ese individuo oculto que está allá, que te sopla todos los resultados, tu coach? ¿Sí? Bueno, ¿qué es eso de 2 por 30 más Y? 2 por 30. ¿A qué se refiere? Señálalo con una flecha azul. No, pero señálamelo hacia la geometría. Ah. ¿Hacia dónde va? Trázale su flechota, no te preocupes. No, no, pero ese de 2 por 30 más Y que tienes abajo. Abajito, abajito. Ese, arriba. Ese, ese. No, ese, ese. El primero. El primero, ese. Trázale su flecha. ¿Hacia dónde va? No pinta. No pinta tu azul, pues píntalo entonces con negro. Tanto estudiar, ya te gastaste los plumones, ¿viste? El 2 se refiere a las X, que es este lado. Exacto. ¿Y este? Exacto. El 30. Mira, siendo ese. Exacto, señáralos. Pero nada más hay un 30, ¿no? Pero es siendo el 2. Ah, pero es por un factor 2. ¿Sí? Ajá. Trázale otra flecha también. Exacto, mira. Y luego, más 2Y. ¿A qué se refiere el 2Y? Este y este. Trázale sus flechas. Aquí tenemos nosotros a los... No, ese es... Sí, bueno, sí. De hecho, los... Ah, fíjate qué interesante. Tienes razón. Ese Y que está dentro del paréntesis, ¿a quién se refiere? A la medida de eso. A la medida de eso, pero... A los que están en las X. Ahí está. Enciérrame, o repítame de negro en el cuadrito que habías hecho en red. En el cuadrado rojo, ¿dónde están esas Ys? Ajá, repíntame en negro eso. No, el de arriba. Es la parte de tu cuadrado, que es el lado. Esas dos son las Ys del paréntesis que tenemos acá. Y los dos Y de afuera, ¿dónde están? Son un lado rojo y un lado azul. Exacto. Y todos ellos suman 540. El despeje fue... Por alguna razón maravillosa llegaste a que 230 más Y es igual a menos 60. ¿Cómo llegaste a eso? Porque casi lo sustituí. Pero en álgebra no se puede hacer... Tienes que sustituirlo y luego trasladarlo. ¿Sale? Viro, no estaría correcto tampoco. No estaría... Exacto, habría que cambiarlo. Haz la multiplicación primero. 230 más Y es un monomio por un binomio. 2 por 30. 60 más... Ya no necesitas paréntesis. ¿Más Y? No, ¿cómo que Y al cuadrado? Y más 2. No, 2Y. ¿Por qué no es Y por Y? Nunca lo se le va a hacer al cuadrado. Es monomio por binomio. 2 por 30 y 2 por Y. 60 más 2Y. Más 2Y. Igual a... 540. ¿Qué seguiría después? Bórrame el 60 que tienes en esa primera que acabas de hacer. No, no es el 60, el otro. El de la derecha. Es... Bórralo. Todavía no estás en posibilidad de hacerlo. Y bórralo de abajo. Aunque parece que está correcto, no está todavía bien planteado. Vamos a plantearlo mejor. Acuérdate que eso nos pasaba mucho con el libro. Borra todo. Ahora, ¿qué sigue después de 60 más 2Y más 2Y igual a 540? ¿Qué podrías hacer? Reducción de términos semejantes. ¿Cómo quedaría? 60 más 4Y igual a 540. Y de nuevo, reducción de términos semejantes. 60 que es número, pasa al otro lado donde están los números. ¿O me sumas y vuelve a resta? Como es positivo, pasa negativo. 60 pasa como resta. Pero tienes que volver a copiar. 4Y es igual a 540 menos 60. Que fue lo que correctamente estabas diciendo, pero algebraicamente estaba mal planteado. ¿Sí? Y luego... 4Y es igual a 480. Que era lo que teníamos antes. Ahí está. Dame un segundito que voy a enfocar lo que teníamos acá. Que fue lo que hicimos aritméticamente, ¿te acuerdas? A partir de nuestro análisis de geometría, llegamos a esta conclusión. Y entonces ya tenemos esto. ¿Qué sigue ahorita? Trasladar el 4 y dejar la Y. Como está multiplicando, va a pasar... Dividiendo. ¿Sale? Esto que estás haciendo es más adecuado, aunque lo otro también te haya llevado al resultado, es más adecuado en su planteamiento. ¿Sí? Las Y valen. ¿Y las X? Porque aquí todavía no has terminado. Falta poner la X. Quedamos que era X... Era Y más 30, ¿no? X es igual a 150 más 30, lo cual es igual a... X es igual a 150. Y de esa manera ya quedó bien. ¿Sale? Esto es parte de lo que tenemos que ir haciendo. Primero, dividiendo las piezas de... el planteamiento del problema en palabras, haciendo una visualización geométrica, aritmética y algebraica. ¿Sale? Tenemos que ir haciéndolo con todos los ejemplos, aunque parezcan sencillos, nada más tenemos que hacer este ejercicio para que nos vaya quedando bien. ¿Le captaste, Virginia? ¿Lista para hacer otro? Bien. Bien.